Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar con Microsoft Project. Vamos a abrir un proyecto en blanco. El siguiente tutorial surge porque me han estado consultando de cómo sumar dos columnas o tres columnas en Microsoft Project. En esta sección tenemos columnas y filas similares a Excel. Entonces, estando aquí vamos a crear insertar tres columnas las cuales utilizaremos para colocar los valores que necesitamos sumar. Aquí le damos clic derecho, insertar columna, escribimos costo 1. Le damos clic derecho, insertar columna, escribimos costo 2. Aquí le damos clic derecho, insertar columna, costo 3. Aquí le damos clic derecho, insertar columna, o también pueden buscar la columna o el campo, costo 4. Aquí está. Ya tenemos las cuatro columnas que vamos a utilizar. Las tres primeras para colocar los valores y en la cuarta columna vamos a colocar la fórmula. Luego nos vamos a la pestaña de proyecto, seleccionamos campo personalizado, inmediatamente en esta ventana nos muestra resaltado el campo costo 4 porque nuestro cursor está ubicado en la celda de costo 4 donde estará, se creará la columna, la fórmula, perdón. Estando aquí, seleccionamos fórmula, nos vamos a insertar campo, seleccionamos costo, costo personalizado, costo 1. Seleccionamos el símbolo de más, Siguiente campo, costo, campo personalizado, costo 2. Más, insertar campo, costo, costo personalizado, costo 3. Ya tenemos los tres campos que necesitamos para colocar los valores cuyos resultados se reflejarán en la columna costo 4. Le damos a aceptar, 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 y ya hemos creado nuestra fórmula. Ahora, introducimos los valores, por ejemplo, 50 balboas, en costo 1, y inmediatamente tenemos la suma en costo total, en la columna costo 4. Sumamos 75 dólares, que sería el total, 125, y sumamos 100 dólares más, tenemos 225. Esto en caso de que usted tenga un proyecto cuya tarea esté financiado o tenga diferentes fuentes de financiamiento y usted desea sumarlo y no crear otro proyecto para llevarlo separadamente. Entonces, usted lo puede crear todo aquí. Aquí también usted puede renombrar esta columna de costo 4. Usted puede ponerle total para saber que es el total de la suma que usted está haciendo. Ya usted va poniendo más valores en las siguientes filas, automáticamente va tirándole los resultados que usted está colocando allí. Aquí está. Entonces, esto es una suma sencilla utilizando la opción de campo personalizado de la columna proyecto. Digo, de la pestaña proyecto. Cualquier consulta que tengan, cualquier comentario que tengan, puede dejarlo abajo. Estaremos revisando y respondiéndole a cada uno de ustedes. Y en videos posteriores estaremos subiendo otros temas relacionados a Microsoft Project. Saludos y que tengan buenas tardes.